me encuentro en lo que fue la carretera nacional la carretera vieja de cabima esto es r1 dicen que peligroso pero yo aquí no veo que pasa nada aquí me quiere muchísimo así que les quiero pedir un favor así de chiquitico justamente aquí está el pozo santa bárbara casi 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 uno de los primeros pero cuenta la historia que por esta zona o por estos lados existe otro pozo que se llamó punta benítez y no lo consigo ya yo me he cansado de ser dora la exploradora jorge el curioso he buscado y preguntado y no consigo nada si tú que eres habitante de este sector o tienes conocimiento como yo o has aprendido a tener conocimiento sobre la rama petrolera quiero pedirte que me ayudes a encontrar lo que fue el pozo punta de benítez y si no me cree que estoy aquí en r1 te voy a enseñar otra vez el pozo santa bárbara así que acompáñenme este es el pozo santa bárbara hola un saludo un saludo